Con ustedes, el multipremiado profesor Dan Fonda. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay qué bonito! ¡La verdad no me lo esperaba! ¡Muchas gracias! Son súper amables, súper atentos. Y es por eso, mis queridos educados, que el día de hoy les voy a presentar a la memoria de mi disco duro cerebral. Ella es la señorita USB. Así que vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. La señorita USB siempre me ayuda a todos los mayores. ¡Ahhh! ¡Así es, profesor! ¡No, comestran mi realidad USB! ¡Es muy tremendo estar aquí en el laboratorio una vez más! ¡Ahhh! Vamos a presentar lo que es un átomo, que es mi querida USB. En química se llama átomo a la unidad más pequeña de un elemento químico y no se puede dividir. ¡Ahhh! ¡Muy bien! Imaginen que esto es el centro de un átomo. Estas personas con cara de guat son los neutrones y les vamos a dar sus electrones. ¡Muy bien! Gírenlos a su alrededor muy rápidamente. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Yo sé que puedes! ¡Miedo! ¡Eso! Como ustedes pueden ver, en la cuerda se ve cierta nobosidad. Y eso es porque aquí está agrandado. Pero en nuestro átomo inicial es muchísimo más rápido y es por eso que se ve una nobosidad. Este protón tiene cara de como que está ventilando algo. ¡Ya está tranquila! ¡Tiempo de celebrar una boda! ¿Hubo una boda, profesor? ¿Sí? ¿Acaso está usted loco? ¡Sí! Pero... ¡Muy bien! Aquí tenemos a la señorita Cloro y al señor Sodio. Como podemos observar, el señor Sodio tiene un gran regalo que toda mujer aquí solterrona quiere. Es... ¡Un adillo! Exactamente, pero en química es un electrón. ¡Eso! Muy bien, y aquí tenemos un compuesto químico por dos átomos. La unión se debe a que polos iguales se repelen, pero polos distintos se traen. Es por eso que la negatividad del átomo del cloro se fusiona con el sodio. Y así tenemos la hermosa boda y formamos a la señorita Cloruro de Sodio. ¡Sí! Muy bien, la tensión superficial, como todos podemos ver, es aquella capa que existe en el agua. Como pueden ver, se tiene una capa. ¡El agua se mueve! Esto es la tensión superficial y es por eso que se pueden hacer ondas en cualquier lugar. Así. Y además, no se rompen tan fácilmente y es por eso que muchas veces nuestra ropa no se puede lavar solamente con agua. Es como en el anuncio de jabón con el que lavó la mugre de sus batas. ¡No es mugre, mi querida OSP! ¡Son años de sufrimiento! ¡Susor! ¡De estudio! ¡De conocimiento! ¡Es mugre! Aquí tenemos un líquido que hace igual que el H2O o agua tiene cierta tensión superficial, mejor conocido como lechita. ¡No vean la marca! Le tenemos un poco de leche para crear tensión superficial. Después, ¡vengan para acá! Aquí tenemos colorante artificial, el cual no se dispersa debido a la tensión superficial. Si estuvieron aquí, lo podrían ver. Pero no se dispersa. Si quieren pasar a verlo, pueden venir de uno en uno haciendo una fila ordenados y si no, queden sentados, que es lo más seguro para todos. ¡Gracias! Lo que sucede con el color es que está en un solo lugar de la leche. Es decir, los extiene la tensión superficial del líquido. Al caer el detergente, rompe la tensión superficial, es decir, las microesferas. Y de esa manera, se rompe y se hace un mundo de color. ¡Ay, qué bonito mundo de color! Pero ya que sabes tanto, vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Ya se pueden ir a sus casas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!